¿Cómo sabes la fase que hay que poner? ¿O si hay que poner seno y coseno? Dependiendo de lo que te digan en el enunciado. Si te dice que la elongación en el instante inicial es cero, te están diciendo que empieza aquí. Y si empieza aquí, solo el seno empieza ahí. ¿Vale? El coseno empieza aquí o aquí. Así que puede ser, solo puede ser un seno. Ahora, te pueden decir también que la elongación en el instante inicial es máxima. Entonces, tú te coges y dices si empieza aquí, solo puede ser un coseno. Pero también te pueden decir que la elongación en el instante inicial es mínima. O sea, que está totalmente comprimido. Entonces, empezaría aquí abajo. ¿Vale? Y si empieza aquí abajo ¿Qué pongo? Coseno. Vale. Coseno. Pero empezaría aquí, ¿no? Entonces, puedes poner seno de WT más 3pi medio porque esta corría 3pi medio con respecto al seno. ¿Vale? Claro. Tú puedes coger y como el coseno es así es que siempre puedes usar las dos. Como el coseno es así yo digo vamos a ver yo quiero que me empiece aquí, ¿no? Con la elongación mínima. ¿Vale? Entonces puedo poner coseno de WT más pi Es que ya eso a gusto del consumidor. Y puedo hacer ya lo que te dé la gana. Más, más. Vamos a suponer que te dicen que la velocidad es máxima. Tú sabes que el momento es el momento inicial. Si la velocidad es máxima en el momento inicial es que está pasando es que está pasando por el punto de equilibrio. ¿Vale? Porque si la X es seno la derivada del seno es el coseno y la velocidad estaría representada así. ¿Vale? entonces si la velocidad es máxima es que la elongación digo la fase es 0 y si te dicen que la velocidad es mínima si te dicen que la velocidad es mínima si es 0 si es 0 pero como la distingo le tengo que decir que es mínima que la diferencia es pi no es lo mismo cuando va para allá que cuando viene para acá entonces la fase cuando la velocidad es mínima es pi usaría o sea que usaríamos el seno y aquí usaríamos el seno de WT más pi y si te dicen que la velocidad es 0 si la velocidad es 0 puede ser aquí o aquí es decir que la fase sería pi medio o 3 pi medio según si va para allá o viene para acá es que por eso en el ejercicio antes decía la X se dirige hacia el sentido positivo de la X si va para allá es pi medio y si viene para acá es 3 pi medio si se mueve en el sentido negativo